David Faitelson asegura que Will Smith pega más fuerte que Cuauhtémoc Blanco. El presentador hizo alusión al golpe que le propinó el exfutbolista hace algunos años. El presentador tomó el contexto de los premios Oscar, donde el actor Will Smith golpeó a Chris Rock durante la gala por una pesada broma hacia el padecimiento de su esposa. En ese sentido, Faitelson recordó cuando el ahora gobernador de Morelos lo golpeó en pleno partido entre Club América y los Tiburones Rojos de Veracruz. David Faitelson parece haber dejado a un lado los resentimientos, pues bromeó con eso y aseguró que el famoso actor golpea más fuerte que Cuauhtémoc Blanco. David Faitelson se ha visto envuelto en polémica en varias ocasiones durante su carrera, debido a su carácter y sus polémicas declaraciones. Cabe recordar, que en varias ocasiones ha criticado duramente al pugilista Tapatío, Canelo Álvarez, incluso se ha negado a reconocerlo como el mejor libra por libra del momento. A sí mismo, recientemente declaró en una entrevista con Terrible Morales que Canelo no tolera las críticas e incluso, tendría condicionados a los medios televisivos. No hay capacidad de crítica hoy día en el medio boxístico. Como ejemplo están las transmisiones de boxeo de TV Azteca que son totalmente entregadas al Canelo, todos son porras, nadie es capaz de criticar, dijo. David Faitelson se vio envuelto en polémica en plena transmisión del programa, Fútbol Picante, pues el ahora directo deportivo de Club Chivas llamó, estúpido, a Faitelson. Y es que el comentarista comenzó a comparar la estructura de Club Tigres con la de Chivas y eso hizo anojar a Peláez. Así fue como en plena mesa de debate, Ricardo Peláez arremetió contra David Faitelson y lo llamó estúpido. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.